Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika y este es un nuevo video. Bueno, este video lo que voy a hacer es darles unos consejos para que les vaya mejor en OnlyFans en cuanto a mi experiencia, que tampoco es que guau, me va excelente, ni soy la mejor de todas, nada, les digo lo que a mí, en mi opinión me funciona de lo que estuve viendo hasta ahora y teniendo en cuenta también que yo siempre hice vender fotos y demás teniendo en cuenta eso también. Antes que nada quiero aclarar que yo lo hago hace años, o sea no en línea específico pero sí este tipo de contenido, vender fotos y demás, es algo que hago hace años, entonces ya tengo un público digamos que me sigue hace años, que les gusta lo que hago, les gusto yo, etcétera, y por eso por ahí es un poco más fácil a que arrancar hoy de cero el primer día que subís cosas, ¿entendés? Cuando recién arrancaba, que yo ni sabía lo que me estaba metiendo, yo subía fotos, como veía que conseguía seguidores subiendo fotos mostrando los pies y todo eso, bueno lo empecé a hacer y lo hacía cada vez más creativa, haciendo ejercicio, y se veían los pies ahí tipo disimuladamente, no sé, donde sea que podía sacar fotos donde se veían los pies y eso atraía mucha gente, me empezó a seguir una banda de gente pero eran seguidores así que le interesaba ese tipo de contenido, nada más que eso. Y así fui creciendo, hay muchas páginas que te repostean, te publican. Only is todo pago, si vos querés que te publiciten en algún lado, lo que sea, tenés que pagar o tenés que meterte en grupos de telegram, a mí me metieron y es un quilombo, tipo yo sinceramente todavía no probé a hacer uno porque me dio paja, tipo dije no, voy a seguir así, si en algún momento lo necesito de verdad, lo intento, pero... Básicamente lo de los drops, me explicó una chica porque yo no tenía idea y ella me metió en los grupos, es así, vos te harían a un grupo, ¿no? Primero que nada tenés que mandar tu nombre de usuario, el link y una foto mostrando los fans que tenés, tengas o no, tipo mostrando eso. Una vez que mandaste eso, ya estás en el grupo, bueno, perdón si me toco el pelo, es como un tic, aparte lo veo y tengo un re freezy, como que me lo quiero acomodar. Bueno, una vez que estás ahí, es como que hay momentos en los que se abre, el drop vendría a ser como esto de postear a otras chicas y que te posteen a vos. Hay momentos específicos, no es que vos entrás y decís, bueno, publiquenme y listo, no. Tipo, cuando dicen drop abierto o en inglés, porque la mayoría de estos grupos son en inglés, tipo drop on, drop open, ahí vos tenés que mandar una foto tuya, la que quieras, o un collage x, pero una foto, y abajo una descripción, ya tenés que ponerlo como tu nombre de usuario, básicamente lo que ofreces en tu only, o sea, tu contenido, no sé si haces videollamadas, cosas así, lo que vos quieras, lo especificás ahí abajo, todo en inglés. Otra vez tu nombre de usuario si querés, abajo y hashtag, ad, que vendría a ser como advertising, creo, o sea, publicidad. Un tipo como que aclarás que es una publicidad. Y eso, bueno, vos lo mandás y otras chicas, no sé, 500, 100, 20, depende de las chicas que estén en su momento activas, depende de qué tan grande sea el grupo, etcétera, van a mandar lo de ellas también. Y vos básicamente tenés que publicar todo lo de las chicas que manden hasta que pongan, bueno, drop, closed, o sea, que se cerró, tenés que publicar todo lo de esas chicas en tu OnlyFans, ¿no? En tu inicio. Y grabar una captura de video del inicio mostrando que publicaste a todas las chicas que mandaron. Y otras chicas te publican a vos y al resto. Es como que mutuamente se publican. Lo que me dijeron es que básicamente lo hacen y una vez que grabaste la captura de video, ya está, borras todo la mierda. Onda, que van a ver esa publicidad los chabones que te sigan, segundos, minutos, no sé, depende de lo que tardes en borrarlo, grabarlo y todo eso. Obvio que sirve, si alguien está conectado lo va a ver y di hola. Pero es así, todo rapidísimo, tenés que estar, vos ya tenés que tener todo copiado para pegarlo en el momento que digan. Y bueno, ir publicando, grabar todo, es rapidísimo todo. Tipo, yo entro a los grupos y hay como cien mil mensajes porque no entro. Y nada, a mí me dio paja porque encima que está en inglés. O sea, aún no entiendo de todo el show, pero tipo, no. Y se me cerró la sesión. Se me había cerrado la sesión del cliente, no sé por qué. Solo, tipo, bueno. Encima estoy haciendo un retiro. No sé que le pinto. Bueno. Entonces eso. ¿Sirve que sí? Obvio, supongo que sí, porque el que lo vea puede copiar tu nombre de usuario y seguirte, ir a tu perfil, qué sé yo, de publicidad. Pero como les digo, una vez que lo publican lo borran, no es que lo van a dejar ahí todo el día. Ya está, es un toque de publicidad. Pero a nada, supongo que es algo, ¿no? ¿Cómo haces que te metan? No sé. Supongo que las mismas chicas que dan los cursos son las que te meten a esos grupos. O bueno, tenés que ir preguntando a ver si alguna tiene los links, a ver si te agregan, etcétera. Porque tienen como un link y podés pasárselo a otra gente. Yo no tengo drama en pasarlos, pero no es que lo pueda publicar. De última, pregúntenme por privado y se los paso. No hay drama. Con lo de los pies, porque me refui, pero bueno, quería explicar eso también. Con el tema de los pies, es más fácil, en mi opinión, porque no hay tantas chicas que hagan contenido de pies. Entonces, vos podés subir contenido de lencería, lo que sea que hagas, pero también mostrar los pies y tipo, es como que abarcas más gente. Y como no hay tantas chicas que se animen a mostrar su cara, por ejemplo, o bueno, aunque si no muestras tu cara, igual. O sea, subir contenido de pies, lo que sea, a todas las páginas de pies les sirve. Entonces, te publican gratis. O sea, hay páginas que tienen 100.000 seguidores. Ponele, todos fetichistas. Igual decís, podés subir mis fotos, les pasas unas fotos, te dicen que sí, lo publican, te etiquetan y eso te sirve de publicidad, porque después van a tu perfil y ahí vas a estar publicando tu online, etcétera. Entonces, mi recomendación es esa. Tipo, que busques páginas de pies, que reposten chicas o de... no hace falta que sean de pies, que soy yo, que reposten chicas, etcétera. Y así que te suban, que te etiqueten, entonces vas consiguiendo gente público que le guste lo que haces y te siguen, ¿no? Yo, tipo, al principio hacía eso o me pedían a mí, tipo, che, ¿te puedo publicar? Y yo decía, sí, o sea, me da igual, seguidores. Y nada, eso. Bueno, me molesta si publico mis fotos mientras me etiqueten, me da igual. Todo sirve. Así que esa es mi recomendación principal. Segundo, no sé qué opinarán los hombres, porque yo no soy hombre, no sigo gente en online y demás, pero mi pensamiento es, si yo tuviera que pagar por ver contenido de una persona que me gusta, lo que sube, etcétera, ya sabemos que las cuentas que son gratis, que no se pagan, pero sí pagas por ver publicaciones específicas, nada. O sea, la gente te sigue, si vos subís algo público, lo ven público, si pones precio por publicación, tienen que pagar para verlo, ¿no? Pero, o sea, en mi opinión, Oli te saca un 20% de plata, ¿no? Por cada suscripción, por cada cosa que subas, lo que sea que te pagan, te saca un 20%. Si subís una foto, por ejemplo, le pones de precio, no sé, 3 dólares, 5, 10 dólares, está bueno, pero te van a sacar 10%, ya te queda menos de eso. Y, tipo, yo si fuera un chabón, no pagaría, no gastaría, tipo, no sé, 30 dólares en ver una foto, un contenido, uno solo y listo, ya está, no veo nada más de esa persona. Tipo, preferiría pagar una suscripción para ver contenido mensual. No hace falta que subas cosas todos los días si no querés, pero, o sea, yo personalmente preferiría pagar una suscripción que sé que van a subir mucho más contenido, o sea, pagar quizás un poquito más o lo mismo y ver más contenido. O sea, yo tengo un precio estimado en mi página, ¿no? Y, tipo, para mí es barato ese precio. O sea, es caro, pero al mismo tiempo es barato por la cantidad de cosas que yo subo. Yo subo cosas todos los días, de mil formas. Obviamente, no siempre va a ser lo que el resto quiere, tipo, cada uno sube lo que no puede y quiere, pero, tipo, es una banda de contenido. Si tuvieran que pagar para ver una sola publicación, tendrían que poner un precio que me rinda y etcétera. No sé, yo, en mi opinión, creo que es más rentable para la gente que se suscribe suscribirse por mes. Ahora, si les gusta mucho tu contenido y vos le pones, no sé, 10 dólares por foto, por ejemplo, te compran 10 fotos, piola, ya tenés 100 dólares. Ponele, porque te sacan el 20%, entonces tenés menos, obviamente. Pero si ves que no te funciona de una forma, prueba con la otra. Eso es lo que yo opino. Si no me funcionara esta forma de suscriptores, bueno, probaría hacerlo con la cuenta gratis, ¿no? Lo cual sería difícil porque yo tengo una banda de contenido publicado y lo verían gratis, entonces no podría, tendría que abrir otra cuenta en mi caso. Pero si ustedes están probando con la forma de cuenta gratis y no les funciona que les compran, o sea, van a tener que ir publicando cosas para que quieran comprar otras o tenerla privada y por ahí quizás no a un precio tan alto al principio, pero, nada, hacer que la gente se suscriba y vea cosas, ¿entienden? O sea, en síntesis, si no les funciona una, prueben la otra, fin. Después, el otro día publiqué, ah, bueno, todo lo que publiquen en Instagram o en Twitter sirve. Yo ahora me hice una cuenta, siempre tuve una cuenta secundaria privada donde yo subía cosas, contenido de pie para la gente que no sabe, y yo cobraba suscripción ahí, que es lo mismo que estoy haciendo ahora en Only, pero tengo a Only de intermediario, o sea, yo no tengo que manejar nada, antes, o sea, me pagaban a mí, yo tenía que controlar cuándo se terminaba la suscripción, cuándo arrancaban, etcétera, y eso me daba mucha paja, entonces, eventualmente dejaba gente, no sé, 5 días más de lo que tenía que dejarlos, etcétera, era como denso. Ahora que, bueno, estoy con esto, dije, ya está, dejo de hacer lo otro porque literal era el mismo tipo de cosas, no voy a subir a los dos lugares lo mismo, que vayan todos ahí, ya está, ¿no? Que es lo más coherente. Y entonces, nada, saqué una banda de publicaciones de ahí, dejé, nada, 5 o 6, las que considero que pueden estar ahí públicas, y puse la cuenta pública que antes era privada y ahora voy a usar esa para publicitarme, porque no quiero hacerlo en mi cuenta principal, ya que me di cuenta que pierdo seguidores, o sea, pierdo gente que me sigue, pero porque no quiere ver esas cosas, o sea, qué sé yo, no me quiere ver en bikini. Y en bikini me van a ver igual porque en verano subo fotos así, pero lo que veo es que no quiere verme promocionándome y ya está perfecto, cada uno elige qué ver o qué no. Entonces, yo voy a, a partir de ahora, publicitarme ahí. Pero me sirvió una banda publicitarme en mi cuenta principal donde tengo esa cantidad de seguidores que no tengo en la otra, ¿entienden? Entonces, si lo quieren hacer anónimo, lamentablemente es más difícil porque necesitan tener gente que los vea, o sea, gente que los siga. Si no lo hacen anónimo, mil veces mejor, es más fácil conseguir gente. Esa es la diferencia que me preguntan cómo conseguir seguidores publicándote, o sea, haciéndote público y tratando de conseguir gente. No estás haciendo anónimo, no tenés a nadie, bueno, hacerlo del repost que te dije, pedí la cuenta que te publique. El otro día, yo publiqué, bueno, en esta cuenta que les dije que ahora puse pública, puse en una publicación etiqueté a OnlyFans, creo, puse hashtag OnlyFans, no sé qué, y al toque me empezaron a hablar un montón de minas. Me dijeron, hacemos, tipo, nos reposteamos mutuamente, que le ponen share for share, algo así, tipo, en las historias. Y yo en la otra cuenta no lo hago porque, por lo mismo, tipo, me da paja que vean fotos mías así y no voy a subir fotos de otra gente a mis historias, ¿no? Y aparte de que me costó una banda conseguir los seguidores que tengo, el público que tengo, entonces sería como regalarlo básicamente. Porque aunque la otra persona me publique, yo sé que nunca va a ser el mismo tipo de público, etcétera. Pero en esta cuenta, como tengo poca gente que me sigue, etcétera, dije, bueno, ya fue. Y lo hice, tipo, publiqué, me publicaron, que a mí no me benefició mucho, pero lo hice a ver qué onda. Y me empezaron a preguntar, tipo, parecían recopadas, corté, ay, babe, ¿cómo estás? Todo en inglés, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos suscriptores tenés? Qué amor, o sea, les contesté, tipo, sí, voy bien, tengo tantos, normal, supongo, es difícil que se queden, les pongo, bla, bla, bla. Y todas, tipo, de cinco, me hablaron las cinco, me terminaron poniendo, ay, yo tengo 500 seguidores, 500 suscriptores, 450, tipo, una exageración, que puede ser real, pero si yo tuviera esa cantidad de suscriptores, no estaría molestándome en publicar a otras chicas en mi Instagram, ni que me publiquen a mí, tipo, no lo buscaría. O sea, si me lo piden, es como, bueno, sí, pero yo no andaría buscando a que me publiquen, ¿entienden? Y entré a sus only, y si es que son ellas realmente, o sea, hay dos o tres que puede ser, porque tenían muchos me gustas, pero hay otra que nada que ver, tipo, no hay chance de que tuviera esa cantidad de suscriptores por la relación de me gustas que veo en los posts y eso, que obviamente está todo privado, pero vos podés ver la cantidad de gente que le da me gusta, etcétera, yo con eso comparo más o menos con el mío, a ver qué onda. Bueno, todas te decían como que sigas a una, que vayas a hablar de una página, y vos entras a esa página y tienen una banda de seguidores tipo 500 mil, no sé, y ves que hay toda una banda de posts que publican chicas en el muro, tipo, si iban a esta chica no, y todas las fotos de ella. No sé si será real, eso les voy a decir la posta, yo no confié mucho, o sea, si bien a mí quizás me serviría porque bueno, 500 mil seguidores, miro las publicaciones, tienen 3 mil me gusta, 5 mil, supongo que debe ser posta, obviamente te van a hacer pagarles, yo ni les hablé porque no tengo ganas de pagarle a nadie, por el momento, entonces no les hablé porque lo haré si lo necesito, o sea, si lo necesito más, entonces no sé qué onda con eso, tengan cuidado, pero la intención es de la chica, claramente, nadie va a andar regalando cosas así porque sigue diciéndote, ay, querés que te vaya como a mí, hablales a ellos, o ellas ganan algo de por medio, tipo, no sé, por cada persona que lleven de su parte, ganan un porcentaje, por ejemplo, o ellas mismas son las de la página, y entonces, básicamente hacen todo ese show de publicitarte y hablar de todo eso para que vayas y les pagues a ellas, ¿no? Que por ahí ni son chicas, tipo, es un perfil falso, onda, a ver qué onda, nunca se sabe. O sea, tengan cuidado con esas cosas que hay que pagar, o sea, claramente están los posts ahí, pero sabemos muy bien que hay muchas formas de ganar seguidores falsos en Instagram y todo eso, que existe todo, que existen los seguidores falsos, las cuentas que hackean y demás, entonces, puede ser que tengan 500 mil seguidores en esa cuenta, que los posts tengan 3 mil likes, pero pueden ser todos bots o cosas falsas, que no te genera ningún tipo de alcance, ¿entienden? No digo que sea así, es una suposición, pero siempre hay que pensar lo peor. O sea, piensa lo peor y lo mejor de la gente, las dos cosas, porque solo con lo mejor, no. Y yo creo que es casi seguro que sea así, o sea, que son cuentas que tienen seguidores así de número y todo, pero que no son gente real, entonces, qué sé yo, hagan su investigación, saquen sus propias conclusiones, prueben de última si quieren, pero no se confíen en lo que les dice una persona X anónima. Tampoco confío en lo que digo yo si no quieren, yo trato de ayudar a la sociedad. Es como que, si me pongo a pensar por un lado, no me conviene que al resto le vaya bien tampoco, porque quizás se va mi público de otro lado, pero hago videos en YouTube también y me sirve si miro mis videos, por lo tanto, si están mirando esto, nada, de alguna forma me sirve, así que comparto lo que me sirvió a mí para ustedes, ojalá que les sirva también, porque, porque sí, a veces se complica y hay que hacer otras cosas. Así que, eso, yo pasé un seguidor antes de hacer cualquier cosa, de pagarle a alguien X, qué sé yo, tipo, yo les recomiendo que vayan con cuentas que lo, que publiquen gratis y listo, si les piden cosas raras, duden, porque imagínense que, no sé, pagan 20 dólares a una página que parece que tiene una banda de seguidores para publicarlos, todo eso, las publican y resulta que era todo fake, o sea, hay gente que no es real y no consigue ningún suscriptor, nada, es como, perdiste más plata en vez de ganar. No me acuerdo si me habían preguntado algo más, nada de eso, bueno, siempre me preguntan cosas particulares, pero son cosas que ya dije en los videos, tipo, es como que miran mi video, pero por ahí les da paja terminar de verlo y me van a preguntar a Insta, pero, tipo, yo creo que expliqué, todo lo que me preguntan yo lo expliqué en los videos, así que, eso. Pero bueno, cualquier otra duda que, que no sé, que tengan, que yo pueda contestar, déjenla en los comentarios y si, o sea, si yo sé es, del tema, lo que sea, les contesto, no hay ningún problema. Y bueno, ojalá les sirva. Mucha suerte, les amo un montón. Bye.